Y aquí, amarillo, marcamos el tiempo negativo. Esto fue el trabajo de con David en mayo de 1994. Ok, ahora, sin embargo, estos trabajos fueron casi completamente impercibidos en la literatura. Y aquí nos sentimos bastante divertidos porque en 1999 la idea de crear Evolution Loop, este circuito cerrado de evolución, y después obtener las posibilidades de manipular sistemas cuánticos, fue descubierta en Trapaco en FIS Refletters. Fíjense bien, qué divertido, qué divertido. Oh, ya pueden leer. Nuestro approach is based on the following idea. We should first find an identity map solution, T1, T2, Tn2, for the particular case, H efectivo igual a 0. Entonces, es que deben superponer L2 de la evolución para obtener el resultado identity map. Identity map, entonces, H amitreniano efectivo es 0. Regresa a 1. So, if we succeed, the operator of the evolution over the period T, suma a todos estos periodos, is the identity transformation, vaya que descubrimiento. 1999, FIS Refletters. Pero ellos solamente leen los artículos en FIS Refletters. Nuestro artículo fue en Journal of Mathematical Physics. Esto no cuenta. Y our approach is based on the following idea. No más que todo esto es en el espacio de dimensión finita. Nuestros efectos fueron al menos en L cuadrada de R. L cuadrada de R tiene dimensión infinita, con cabezas potenciales de oscilador o con potenciales magnéticos. Entonces, estos fueron Hareli y Akuli. Desde este momento, hacen un marketing muy fuerte acerca de su descubrimiento. Ok. Ahora, sin embargo, el grupo en Texas, en el año siguiente, ya anotó nuestros artículos. Los bueno, aquí no sale en la pantalla. Ellos escriben, Previous studies with this method have been very fruitful with the discovery of exact solution of generalized rotating states and evolution loops. No sé si son tan amables de usar nuestra terminología, incluso. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo con Francisco. Este Harel Akulin 99, con Francisco y con Marco Reyes, publicamos artículos squeeze states and health hold spectra. Esto fue también, más o menos, el mismo tema. No más que en este caso se trataba de producir squeezing. X se transforma, Q se transforma a lambda Q, P se transforma a 1 sobre lambda P, o al revés. Entonces, esto fue nuestro artículo en 98. Aquí, seguimos experimentos con campos magnéticos y nuestro experimento, esta vez fueron involucrados Francisco y después Sara en sus trabajos de doctorado. La situación fue siguiente, fueron campos magnéticos de simetría cilíndrica, otra vez, ¿verdad? Aquí la función de onda. Y esta intensidad de campo magnético podía ser o constante más armónico o dos armónicas. Constante más armónicas investigó Francisco en su trabajo de doctorado y dos armónicas investigó Sara en su doctorado. Y aquí puedo mostrar la mapa que obtuvimos. Esta mapa que obtuvimos con Sara confirma los resultados, no más que está en colores, que obtuvo Francisco. Los tuyos fueron blanco-negros, pero es el mismo mapa de regiones de atrapamiento de la partícula, son claros. Y aquí, 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 aquí son evolucionarios, sí. Y estas regiones, de hecho, en estas regiones me parece que Francisco ya tuvo los efectos de squeezing en estas regiones oscuras. Entonces, esto fue el trabajo de 98. El caso de Francisco fue de 98. Por esto está llamando de vapor delgado. Bueno, no lo pudimos robar. Pero en estas regiones, estas evolution loops, son... Pero agregamos algo con Sara. Pero primero voy a mostrar las formas bastante estéticas, como flores, de estos evolution loops. Estos patates de Fitzrefletters nunca sospechaban esto, porque ellos trabajaban solamente en espacio de dimensión finita. Nada más. Toda la gloria. Algunos cubits. Ya. Pero cubits son de moda. Aquí. Entonces, estas son las formas. Estas son otras formas de evolution loops. Estas formas, todos, todas, me parece que simplemente confirmamos, porque estaban en trabajo de Francisco. Y estaban también en nuestro trabajo común de 98, de los proceedings. ¿Ok? Y... Pero la novedad es esta, que estas evolution loops son resistentes a los intentos de desplazar. Entonces, esto asemeja este efecto de anomalus resistance de los movimientos bidimensionales, que son últimamente muy investigados. ¿Ok? Es solamente la alusión, porque probablemente no es lo mismo. Pero si son resistentes. Si ustedes aplican una fuerza extra, el proceso cerrado seguirá siendo cerrado. Se desplazará un tantito, pero no va a vagar. Entonces, es como amarrado. Bien. 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 Y... Otro efecto ahora, bidimensionales. Mapa. De los... Oh, 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 oh. ¿Al revés? Sí. Oye, sí, están al revés. Otra vez, otra vez. No. Sí. Ah... No, sí está. No. Voltera y... O bueno. Soy ignorante de la teoría de grupos, pero... El resultado aquí está. Entonces, en los límites del equilibrio, se forman... No, ahora le ayudo. Se forman... No. No. También. No. Oh, 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 oh. Ahí está. Tenemos un club. Sí. Mira, estas son matrices de evolución que causan los campos que están aquí. Y estos campos, si ustedes repiten esta matriz de evolución, aparecerán más 1 más 1 y aquí en este lugar crucial donde debe ser tiempo aparece el número negativo. Es la inversión del tiempo y nosotros sí calculamos todas inversiones, todas las transformaciones del tiempo que aparecen, fue numérico, fue numérico porque no hay fórmulas exactas, que aparecen en límites de estabilidad. Entonces, esto es lo que obtuvimos con Sara y para checar, por supuesto, no pudimos efectuar los experimentos, pero para checar la computadora La partícula pudo imitar el comportamiento del centro de un paquete de onda en nuestro campo que invierte la evolución libre. Nuestra partícula tiene la velocidad inicial en esta dirección, esta es fase primera, después evoluciona, 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 después de doble T, ¿Por qué? Porque hay que repetir esta matriz que tiene menos 1 menos 1, otra vez aplicar toda la operación unitaria, aterriza aquí, pero con la misma velocidad. Entonces, la velocidad fue dirigida hacia arriba, la partícula aterriza hacia abajo y repite la velocidad dirigida hacia arriba, ¿verdad? Se invirtió, todo el proceso de evolución está invertido, pero el momento no cambió, solamente cambió la posición de la partícula Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y así, y así, lo podemos repetir solamente el número finito de las veces, porque si la partícula tuvo el paquete gaussiano primero, entonces simultáneamente empieza a encoger, invierte la evolución libre, pero después otra vez explotaría, porque esta inversión de evolución libre no encoge el paquete hacia delta, no, pero, 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 pero se confirmó que efectivamente, de dos maneras diferentes, invertimos el proceso de la evolución libre, y aquí hay solamente una observación que estos, estas ecuaciones tienen un curioso equivalente en otras ramas, porque tomen la ecuación de Schrodinger con potencial real arbitrario, y tomen la ecuación propia, supongo que desvanece, si puede ser real, no, no, si B es real, no hay necesidad de tener Psi complejo, y entonces consideren Psi y derivada de Psi, D de X, Psi de Psi, si Psi cumple esta ecuación, es Psi prim, Psi bis, es Psi prim y esto, y ahora piensan que挽 es Psi crucial, entonces tienen las ecuación de nuestra matriz de evolución, solamente tienen que reinterpretar Psi como T, es equivalente, Ecuación de Schrodinger es el equivalente con ecuación de movimiento de variables canónicas, cuánticas o clásicas. Esta equivalencia fue la fuente de inspiración de Avron y Simon de describir los anillos de Saturno en términos de la ecuación de Schrodinger. Esto lo reportamos en nuestro artículo a UNESCO con Oscar, porque fue tan divertido esto, tan pequeñito, tan enorme, y sí, está de equivalencia, pero hay otras equivalencias. Estas ecuaciones de Schrodinger últimamente forman modelos para evolución del universo. Y si esto es así, vale la pena todavía dedicar más atención y muchas gracias por su atención. Esta fue la primera parte de mi curso. Sara, ¿me regalas un tantito de descanso? Sí, está bien. Dos minutos, tres minutos. Dos minutos. Me voy a...